París París, grises miran Lágrimas en la piel Susurro de secretos Tiempo se desvanece Miradas perdidas Recuerdos en el aire Todo se congela La soledad resuena Ronda infinita Sombras en mi ser La luna habla suave Cenizas en el aire Ronda infinita Sombras en mi ser La luna habla suave Cenizas en el aire Sueños rotos vuelan Noches sin final Sentimientos susurran En este lugar fatal Aurora de dudas Aurora de dudas De espíritu docente Presigo una verdad Que nunca me encuentra Ronda infinita Sopbras en mi ser Sopbras en mi ser La luna habla suave Cenizas en el aire Ronda infinita Sopbras en mi ser La luna habla suave Cenizas en el aire La luna habla suave Cenizas en el aire La luna habla suave Cenizas en el aire Cenizas en el aire coches Cenizas en el aire